Casa del Rey con los pastores Marcela y Alejandro Alonso presentan Un tiempo para escuchar buena música, la palabra de Dios, recibir oración y ser ministrados por Dios Un tiempo diseñado especialmente para vos Esto es Casa del Rey Muy pero muy bienvenidos como están queridos amigos y amigas aquí estamos como siempre para hacerte compañía por el espacio de 5 minutos Bueno quien te habla esto hermano y amigo el pastor Alejandro Alonso y ya mismo tengo la palabra de Dios Que viene de su corazón y quiere ir directamente a tu corazón Dice la Biblia de la siguiente manera Recorda que cuando tenés Biblia hermano o simplemente la escuchas como en esta ocasión Vos tenés que pensar y vos tenés que decir Dios me está hablando Así que Dios te habla en este preciso momento Elí respondió y dijo ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho Esto se encuentra en 1 Samuel 1 17 Quiero hablarte brevemente acerca de la importancia de tener cobertura Si escuchaste bien Es importantísimo que vos tengas cobertura Que estés cubierto Que tengas un pastor Un mentor Un paraguas Que tengas a alguien Que esté velando por vos Por tu presente Por tu persona Por tu casa Y por todos los tuyos Es importantísimo que esté un hombre de Dios Alguien Si Mirándote Y cuidándote Como así lo estableció Dios Porque es importante Tener un mentor Un pastor Un paraguas Porque es importante Tener casa de Dios Como en esta ocasión Esto fue Lo que hizo Ana Ya mismo te hablo de Ana Ella estuvo en la casa de Dios Es por eso que es importantísimo Que vos tengas casa de Dios Que vos tengas un lugar de reunión Un punto de encuentro Es importantísimo que vos tengas a Dios de tu lado En tu mente En tus pensamientos En tu corazón Entronizado Sentado En el trono de tu corazón Que cuando te levantes por las maniadas Este Dios Cuando llegue el mediodía Tiene que estar Dios Cuando llegue la noche Tiene que estar Dios en tu alma Y en tu espíritu ¿Por qué? Porque Ana Estaba atribulada Ana tenía un problema Ana tenía un drama Ana vivía amargada Y Ana vivía en llanto Porque ella no podía tener hijos Tenía una matriz cerrada Era estéril Y el anhelo Y el deseo De Ana Era justamente Quedar embarazada Era dar a luz un hijo Era tener un crío Un pequeño en sus brazos Darle el pecho A esta criatura Y que esta criatura Crezca Crezca Siendo un hombre O una mujer de Dios Era el deseo de Ana Ella quería entregarle Un hijo A su esposo Quería que en el seno de su hogar En su seno familiar Haya un bebé Y ella no lo podía tener Pero Ana Escucha esto Se dirigía a la casa de Dios Y dice que estando en la casa de Dios Lloraba y lloraba Y hablaba con Dios Y oraba Y le decía al Señor Cuál era su drama Y cuál era su problema Y sabes que Ella Iba con un petitorio A la casa de Dios Iba con una demanda Iba con una súplica Con un ruego Con una plegaria Con una solicitud Con un reclamo Y con un encargo Quiero un hijo Quiero un hijo Quiero un hijo Esto fue lo que Ana Le pedía a Dios De continuo Y sabes una cosa Y ahí estaba el sacerdote Ahí estaba el hombre de Dios Ahí estaba el pastor Ahí estaba el profeta Y sabes que Este hombre La miraba Este hombre La observaba A tal punto que Se acerca a ella Y Dialoga con ella Conversa con ella Ella se abre Con este hombre de Dios Y le comenta Cuál es su problema Le comenta Cuál es su situación Al punto que Este hombre Le responde Este hombre Le dice Ve en paz Y el Dios de Israel Te otorgue La petición Que le has hecho O sea que Este hombre Soltó una palabra Buena Este hombre Soltó una palabra De bendición Este hombre Es como que Le abrió los cielos Este hombre Es como que Le abrió caminos Este hombre La bendijo Y ahí viene La importancia De que vos Tenés que tener Un pastor Para que Te oriente Para que te aconseje Para que ore por vos Y para que te bendiga Y este buen hombre Le dice A Ana Escucha El Dios de Israel Te otorgue Cuando hablamos de otorgar Otorgar es consentir Otorgar es conceder Otorgar es donar Otorgar es ceder Es dar Es conferir Es adjudicar Y Dios Le otorgó A Ana Si Por la intervención Del hombre De Dios Lo que ella anhelaba Sabes que Cuando se le suelta Esta palabra Por parte del varón De Dios A Ana Dice que ella va A su casa A escuchar Con paz Va con tranquilidad Tiene sosigo En su alma Tiene armonía En su interior Tiene calma Tiene quietud Tiene reposo Se acabó el llanto Se acabó el dolor Y se acabó la amargura Ella le creyó Al hombre de Dios Que le suelta Esta palabra Que le dice Ana Ven paz Porque el Dios de Israel Te va a otorgar La petición De tu corazón Y sabes que Ella recibió Lo que tanto pidió Lo que tanto quería Y lo que tanto añoraba Las lágrimas Se le secaron Y fue la mujer Más feliz De aquel presente Y de aquel entonces Querido amigo Y querida amiga Búscate una iglesia cristiana Busca un mentor Un pastor Un paraguas Y vas a ver Que todo va a cambiar Que Dios te rebendiga Quien te habló Es tu hermano y amigo El pastor Alejandro Alonso Y nos reencontraremos En la próxima Chau 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 Casa del Rey Con los pastores Marcela y Alejandro Alonso Presentan Un tiempo para escuchar Buena música La palabra de Dios Recibir oración Y ser ministrados Por Dios Un tiempo diseñado Especialmente para vos Esto es Casa del Rey Esto es Casa del Rey Un tiempo para escuchar Un tiempo para escuchar Un tiempo para escuchar Gracias por ver el video.